En la región de los ríos, el conquistador de Valdivia, noventa y cinco punto siete. Es hora de entrar en la órbita de viajes de satélite turismo. Aquí en FM, noventa y cinco punto siete, el conquistador Valdivia, y en satéliteturismo.cl. Juan Pablo Leyva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debes saber del turismo en la región. Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro, Transfer TPT Valdivia, y Hotel Casino Dreams Valdivia. Hola amigos auditores, qué gusto escucharlos, qué gusto verlos una vez más. Para los que nos siguen en el Facebook de arroba CQ Valdivia, pero estamos acá una vez más con ustedes en Satélite Turismo. El día de hoy vamos a conversar temas que tienen que ver con deporte y aventura, porque de eso vive la región. Muchas productoras organizando eventos, tanto de la región como productores que vienen de afuera. Lo bonito del deporte es que se puede hacer en cualquier comuna de nuestra hermosa región. Y vamos a estar con dos invitados al día junto acá. Estoy junto a mi amigo Jaime Astete, miembro de Nimbus Odor y organizador de carreras muy reconocidas de las cuales vamos a conversar. ¿Cómo estás Jaime? Súper bien, agradecer la invitación, así que aquí tratando de aportar mi granito de arena para todo lo que nos pueda estar escuchando. No, un granito de arena bien importante, porque hay granitos de arena a lo mejor más chiquititos, ustedes son un granito de arena ya bastante más consolidado, más grandote, digamos. Bueno, llevamos, este va a ser nuestro octavo año haciendo carreras, entonces tenemos harta experiencia, ha sido un trabajo arduo, 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 pero sin duda que el balance siempre funciona. Así es, así es. Bien, amigas, amigos, yo les quiero recordar que estamos aquí por la gentileza de Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza. También saludar a nuestras amigas y amigos, empresarios y empresarias de Los Ríos Convention Bureau, que potencia el desarrollo de congresos y eventos en la región. Si usted quiere colaborar con el desarrollo de los congresos y eventos, desestacionalizar nuestra ciudad de Valdivia y la región de Los Ríos, júntese con nosotros, colabore en www.valdiviaeventos.cl o en valdiviavirtual.cl, puedes encontrar más información. Y por supuesto, Greens Valdivia, que es tu lugar ideal para los panoramas de fin de semana. Recuerden, estamos regalando entraditas para todos quienes estén interesados en ir al casino, tenemos unas entradas que están reentatenidas porque incluyen la entrada al casino, incluyen créditos iniciales para poder jugar en el casino y también un descuento en el Lucky Seven. Bien, ¿qué te parece? Me parece perfecto, ¿no? No sé por qué no me ha llegado mi... No, sí, tenemos entradas también. Así que llámenos a la radio o contáctenos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook de la radio y ahí vamos a estar atentos para poder coordinar y entregarles algunas entraditas para que vayan a disfrutar los shows de los días sábados en el Lucky Seven. Están muy entretenidos, así que muy atentos a eso también. Bien, el tema que nos reúne hoy día, les decía, vamos a hablar de algunos de los eventos que organizan Inbus, pero también de un evento que va a ocurrir por ahí a mediados de mes en Panguipulli, específicamente en una pista bien particular, Jaime, que es el Río Fui. El Río Fui también es una pista porque es el mejor lugar en Chile para poder realizar kayak de rodeo. Y eso significa el kayak slalom, es una categoría olímpica y vamos a estar conversando también, por ahí se va a sumar un ratito más a la conversación, el director técnico de la selección nacional de canotaje de kayak, que es Cristian Buenchuleo desde Conecta Patagonia, que está por allá en la cordillera en Panguipulli. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de recordarle a la gente cuáles son las carreras, ¿qué es Nimbus Outdoor primero y cuáles son las carreras que desarrolla en nuestra región? Mira, Nimbus Outdoor es una corporación deportiva que nació con la finalidad de romper la estacionalidad a través del deporte para que venga gente. Primero pensamos, como todos valdivianos, dijimos hay que traer gente a Valdivia, traigámosla en invierno, que conozcan cómo es Valdivia realmente. Valdivia en el verano no es el verdadero Valdivia, nosotros no somos una ciudad con sol, no somos una ciudad de 30 grados, sino que somos una ciudad de invierno. Entonces dijimos ya, partamos con la carrera torrencial. Esta va a ser la octava, imagínate, hace ocho años atrás. Digamos que partieron por lo más difícil, ¿no? Sí, partimos por lo más difícil, pero siempre tuvimos buena acogida. Como que fue, la gente prendió al tiro, prendió al tiro. Ya la primera versión tuvimos 500 participantes que para una carrera de trail, hace ocho años atrás, era brutal. Partimos obviamente con mucho miedo, pidiendo apoyo a empresas locales, que estoy hablando de ferretería, librería, de la ciudad, que siempre tuvieron ya no apoyarnos, no apoyaron restaurantes, bares de amigos, todos nos apoyaron y esto salió, funcionó y eso nos llevó a querer hacer más cosas. Después hicimos un kilómetro vertical en Futrono, en el Pico de Olivio. Fue una experiencia también maravillosa, que después por temas de permiso no pudimos seguir. Hoy día, huilo huilo, Pucón, y ahora estamos derivando a otro deporte que es el ciclismo, así que estamos súper contentos. Nosotros, para que la gente sepa, tenemos ya una carrera al Porta el 19 de marzo, que es en Pucón, en otra región, pero igual rompe la estación del IAC porque ya terminó el verano y la idea es potenciar, siempre potenciar. Entonces, partimos con esta nueva carrera, la quinta versión de Pucón, 900 inscritos, que esperamos que estén todo el fin de semana en la región. 900 inscritos. 900 inscritos. Y un éxito rotundo. Y gente que viene de todo Chile, ¿verdad? De todo Chile. De todo Chile. De hecho, la mayor cantidad de gente no son de la región. Ni de los ríos, ni de la Araucía. Para que tú veas lo importante que es, lo potente que es la actividad. Después, a fin de mes, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, una carrera de ciclismo de tres días, única en Sudamérica. Este año vamos a contar con presencia de extranjeros, que es lo que, hacia donde siempre apuntó el proyecto, traer gente a conocer la región. Una vuelta por la región en bicicleta les va a permitir a todos conocer para volver. Eso ha sido siempre el concepto. Entonces, tenemos convenios con empresas, con Ventum Bureau, están trabajando con nosotros para que la gente se lleve la mejor imagen de la región. Y la idea es que puedan volver, puedan volver a hacer deporte, puedan volver a hacer ciclismo. En este caso, que es el deporte que convoca, así que estamos súper contentos. Junio, torrencial, un clásico, 2.000 personas a la costa de Valdivia, como todos los años, son 3 días de actividad, 4 de expo, es un trabajo gigantesco. Es una tremenda. Yo creo que la carrera de tren es un poco la más grande de Chile. La más grande de Chile. Y destacar ahí que todo lo que nosotros hacemos es con gente que trabaja en la región. O sea, gente de Valdivia, gente de la costa, gente de Huilo Huilo, de Neltume. Después, en noviembre, viene Huilo Huilo de nuevo. Ya está abierta la carrera, 400 inscritos. O sea, sabemos que en noviembre en Neltume van a haber 900 personas durmiendo. Eso. Y qué importante esto de tener la fecha con mucho tiempo ya confirmada para que, ojalá, la actividad turística vaya sumándose a tener ofertas especiales. Y ojo que no digo descuentos, no digo tarifas más baratas, pero agregarle más valor al competidor que viene. A lo mejor un adicional considerado, incluido, qué sé. Oye, vamos a saludar a alguien que se suma con nosotros a la conversación porque Cristian Huenchuleo, desde Chocuenco estás, Cristian, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Sí, 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 efectivamente. Estoy acá, a orillas del río Fui, en la comunidad de Payagüinte, en realidad. A la isla de Chocuenco. Eso, eso, Payagüinte. Justo antes de llegar a Chocuenco, qué bonito, qué bonito el lugar que tienen ustedes ahí, Cristian, con Conecta Patagonia, ¿cierto? Un tour operador muy reconocido, que lleva varios años de trayectoria y tu trayectoria, además, como deportista, como guía, como empresario, que hoy en día está jugando este rol en la Federación Chilena de Canotaje y también con el club Aguas Blanca, en Pucón, haciendo algunas cosas y tenemos una nueva fecha de la cual vamos a hablar ahí un ratito más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy día estoy como técnico de la selección nacional, trabajo con clubes de todo Chile para ayudarlo un poquito a levantar el nivel y entrenar a los deportistas. Así que, efectivamente, también tenemos pronto la primera fecha del campeonato nacional de Calle Slalom y Calle Extremo y que además es clasificatorio para el Panamericano de Brasil, que es en el fin de abril. Eso, ahí vamos a tener competidores chilenos y argentinos, ¿verdad? Exactamente, porque también les dimos el toque de binacional para poder correr con nuestros pares argentinos, que son muy buenos y que siempre nos sirve un poco medirnos con ellos para ver cómo está la cosa a nivel internacional, al menos aquí en Sudamérica. Así que, efectivamente, va a ser un campeonato binacional y esperamos que vengan estos amigos del otro lado. Eso. Cristian, estamos conversando acá desde el Bunker, en Valdivia, junto con Jaime Astete, que es parte de la organización de varias carreras. Una de ellas se organiza ahí cerquita, en el Tume, entre el Tume y Puerto Fuy, que es el Willow Willow Run. Y bueno, conversábamos de esta importancia, estábamos conversando de la carrera de ciclismo que viene ahora muy, muy pronto a fin de mes. Por eso estamos haciendo este programa hoy, porque hay que ayudar a promover estos eventos deportivos. Y viene en este mes la carrera de kayak binacional, que es muy bonito ir a verla para quienes no puedan y no sean deportistas hoy. Pero acá también hay gente que va a ver la carrera, hay gente que viene con su familia, competidores, y como tú lo decías, ya están llegando competidores internacionales a conocer nuestra región, ¿verdad? Claro, en el caso nuestro, nosotros a través de encuestas que hemos hecho juntos, sabemos que ningún corredor viaja solo. Siempre alrededor de tres, cuatro acompañantes que viajan con él, lo que hace aún más interesante hacer este tipo de actividades es cómo golpea a la ciudad donde están, positivamente, obviamente. Son tres personas, cuatro personas durmiendo, cuatro personas comiendo, cuatro personas consumiendo, entonces eso hace que el evento se vuelva un evento ciudad, que es lo que nosotros siempre hemos estado buscando y buscando el apoyo de la ciudadanía en el sentido de que, por ejemplo, existan esos menús especiales que, un poco retomando lo que habíamos estado conversando, de repente menús de pastas, carbohidratos, más cargados a esos fines de semana que son los que los corredores andamos buscando cada vez que asistimos a una carrera. Así es, así es. Oye, y quedan pocos días también para la otra carrera que están organizando ustedes que es Pucón. Pucón tiene una diferencia de las otras carreras de trail que están, o es más o menos la misma dinámica, pero en otra locación igual de bonita como las otras. Claro, es, en la dinámica es similar, nosotros tenemos ya un sistema de trabajo que ha sido exitoso y que lo vamos emulando cada vez que hacemos actividades. Ahora, técnicamente para los corredores, tú sabes bien de eso, es totalmente distinto porque correr en un volcán donde hay mucha piedra se vuelve muy técnico, es muy duro para los corredores. A la que no se caiga nadie. Apostamos, apostamos a eso, pero hemos visto ya las rutas muchas veces, no es inseguro, pero es duro, es duro. Una carrera que correr 10 kilómetros no se hace tan fácil como correr bajo el bosque, todas las carreras tienen sus cosas distintas y Pucón, y nosotros por eso la quisimos hacer porque nos permitía salir un poco de la naturaleza que nosotros estamos rodeados, ¿cachai? Ir al volcán, correr con esa dureza es totalmente distinto a correr un torrencial o un vuelo a vuelo. Entonces apostamos a que se podía hacer, la gente ha demostrado que se puede hacer, ¿cachai? Y a pesar de sufrir mucho, la gente termina contenta. Lo que pasa es que como que a uno le gusta ir a sufrir un poquito, ¿no? El deporte tiene esa cosita del esfuerzo, ¿cierto? De tratar de llegar al límite de lo que el cuerpo de todas y todos puede rendir. Oye, y ahí me voy un poco, aprovechando que tenemos a Cristian acá desde Panguipuy, antes de que se nos vaya la señal, por ahí de repente la señal no es tan buena, cuéntanos un poquito este evento que estamos organizando. Es un torneo que se realiza todos los años, que se realiza siempre en diferentes lugares, porque desde que yo sé por lo menos, el año pasado se realizó también en Panguipuy y por la federación fue considerado un evento de bastante buena organización, por eso se repite este año, ¿verdad, Cristian? Sí, efectivamente. Bueno, a nivel nacional, en Carnotaje tenemos tres campeonatos nacionales al año y la primera fecha, el año pasado efectivamente, se hizo acá en el río Fui y dado el buen desarrollo que tuvimos, digamos, de la organización y la calidad del evento, por cierto, se nos confirmó nuevamente ser sede de la primera fecha de este año 2023. Clasificatoria para, como te dije antes, para Panamericano de Brasil, que es en el fin del mes de abril, y también esto te va sumando puntos porque desde este campeonato en adelante se empieza a seleccionar el grupo que va a participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 23. Entonces, nosotros hemos puesto todas las energías para que este evento siga manteniendo un buen nivel y podamos, de alguna manera, para el próximo año, ojalá, tener la fecha nuevamente, pero con aviso, con bastante anticipación de parte de la federación, porque estos eventos generalmente nos lo confirman un mes antes y en un mes antes hay muy poco margen para poder organizar y trabajar lo que significa un campeonato nacional, porque no es menor. Pero bueno, por suerte, nosotros acá contamos con todo el apoyo de las autoridades y eso hace que se nos facilite un poco las cosas, pero aún así nos gustaría tener este evento ya confirmado y estable, digamos, cada año para poder ir haciéndolo cada vez más llamativo, más interesante. Así que, de verdad, es un buen evento. Sí, yo sé que por lo menos el municipio de Pangipú ya ha estado muy atento a apoyar el evento ahí y bueno, quería preguntarte, después de este nivel, porque el año pasado fue nacional, ahora se ha logrado que haya una convocatoria binacional, ¿cuál es el siguiente nivel para una competencia de kayak? ¿Es un panamericano? ¿Es un latinoamericano? ¿Hay posibilidades de eso en la región de Los Ríos? Mira, si nosotros contamos con el apoyo de autoridades para realizar un campeonato sudamericano, por ejemplo, que podría ser, o incluso un panamericano, si bien tenemos este año los panamericanos, los juegos panamericanos, también están los panamericanos específicos, que es el que vamos nosotros a Brasil. Chile no se ha atrevido a organizar un evento panamericano desde el año 2000, que se realizó en los Andes, y desde entonces nunca más nos hemos atrevido, digamos como país, a organizar un campeonato de ese nivel, porque tenemos todo, tenemos río, tenemos en cada lugar que vayamos, tenemos un río disponible para poder hacer este evento. Pero nosotros acá tenemos las condiciones, tenemos una pista natural, que pocos la tienen, tenemos todas las condiciones para poder organizar un campeonato internacional, y eso espero que hagamos. Hemos visto por ahí, los que seguimos deporte a veces, en programas internacionales y competencias de otros lados, que este tipo de disciplinas a veces se practican en pistas que no son necesariamente naturales, ¿verdad? De hecho, la mayoría hoy día son pistas artificiales, porque en Europa se inició con eso, como no tienes muchos ríos, no hay muchos desniveles, es un río montañoso, crear un sistema hidráulico para levantar agua y formar una pista artificial. Lo que a nosotros nos puede jugar en contra en situaciones cuando vamos a competir en pistas artificiales, las aguas se mueven distintas a un río natural. Y nosotros en Chile, para poder tener un nivel, un río de nivel internacional, necesitamos de cierta forma adaptar una pista semi-artificial. Eso significa mover un par de piedras en algún circuito del río y así dejar las capacidades técnicas que necesita un río. Correcto. Afortunadamente el río Fui tiene eso natural. Entonces montamos nosotros el circuito aéreo, que son los cables donde colgamos las puertas, y ya está. El único problema es que los niveles de agua varían, y eso también nos hace que nos varíe un poco el circuito, a veces no podemos hacer el evento ahí. Espero que las llugas que vienen esta semana no sean tantas, para que no me ponga en riesgo el circuito donde lo tenemos, digamos. Pero sí, la mayoría de las pistas en el mundo hoy día, donde se compite, son artificiales. Perfecto. Ahora, por adelante, Jaime. Cristian, hola, un gusto hablar contigo y conocerte. Igualmente. Te hago una consulta. Por ejemplo, para este tipo de eventos, traer un sudamericano, un panamericano, como dices tú, de canotaje a la región, tú has sondeado, porque es un tema, financiar un evento así, has sondeado con una empresa privada, o solamente estás mirando como que el apoyo gubernamental, los públicos te ayudan a levantar un evento como este, como el de hoy día, que va a ser ahora, digamos, es binacional, es no menor. Claro, hoy día, por el poco tiempo que nos dieron de confirmación, la empresa privada no puede comprometerse mucho porque normalmente ellos lanzan los recursos un año antes. Y para este, a esta fecha, a esta altura, ya los castuchos están quemados, como se dice, y algunos nos han ofrecido, por ahí, Lippi nos ofreció colaborar con premios porque podía, lo único con el poco tiempo que tenían, digamos. Pero, por lo mismo, yo he tratado de que la federación confirme estos eventos con mucha anticipación para que cada lugar, de cada región donde se organizan eventos, tengan la capacidad de poder conseguir esto, sobre todo en la empresa privada, porque la empresa privada se organiza un año antes con sus recursos, digamos. Pero sí, para hacer un evento sudamericano, panamericano, nosotros tenemos muchas condiciones y tampoco es un gran dineral, digamos, el que se necesita. Con un evento panamericano de altísimo nivel, yo creo que con 50 millones lo haces. Y 50 millones para un evento y todo lo que eso significa es nada, digamos. Entonces, hay muchas formas de conseguirlo y ojalá que nosotros podamos aquí, en la región de Los Ríos, tener algún evento de eso. Yo sé que el sudamericano, la séptima región, la comuna de Romeral, están solicitándolo, solicitándolo, conozco al alcalde allí, me habló hace unos meses atrás, que quieren ellos jugársela con un sudamericano allí para este año. Entonces, hay interés, digamos, de algunas autoridades y como yo acá en la región y en la comuna de Panguipulli veo muy comprometida la autoridad y yo creo que nosotros podemos aventurarnos a un evento panamericano en los próximos años, porque no, y esto hay que pedirlo con anticipación para realizar los proyectos, las convocatorias y todo. Y tenemos las condiciones, hay que hacerlo perfectamente, el río tiene las condiciones durante enero, febrero y marzo. Así es que en esa fecha podemos hacer un tremendo evento acá. Cristian, y un poco para cultura general de todos quienes nos están escuchando, de los posibles auspiciadores también, estos eventos, ya sea sudamericano, panamericano, de la especialidad, ¿se realizan anualmente en algún lugar de Latinoamérica? Exactamente, el sudamericano fue en Brasil el año pasado, nosotros fuimos con Chile, tenemos la campeona de la región, digamos, la campeona sudamericana de kayak, Florencia Aguirre, de Río Bueno, y tenemos muy buen nivel nosotros, y se hace en todos los países, antes se hizo en Perú, después se hizo en Argentina, después lo tomó Brasil, y ahora el sudamericano es cada año, panamericano son cada dos años, y es cosa de que un país se lo, nosotros como tendríamos que hacer un solicito a la federación, la federación evalúa, porque la federación es un poco tímida, no se atreven mucho, nosotros como entrenadores, como remadores, tratamos de que se atrevan, y por ahí ellos solicitan esto a COPAC, que la confederación panamericana, y las sedes se entregan, si en realidad la confederación panamericana está desesperada buscando sedes, solo que hay países que no se atreven, y generalmente aquí, Argentina y Brasil se atreven, los demás países sudamericanos son tímidos en atreverse a hacer este tipo de entes. Cristian, tú nos contabas que desde el año 2000, que Chile no traía un panamericano, yo no sé si habrá sido traumática la experiencia o qué, pero han pasado 23 años, y todavía no nos animamos a que un panamericano o un sudamericano vuelva, por lo tanto, qué bueno saber que Panguipulli y que Molina están llevando la batuta, y pongámonos creativos, a lo mejor si está con harta anticipación, la sede confirmada, es mucho más fácil traer el auspicio de algún privado, recuerda que hay leyes de donaciones, leyes que permiten que las empresas puedan aportar fondos al deporte también, por lo tanto, ahí seguramente vamos a ser muchas más personas las que vamos a hacer fuerza para que esta disciplina pueda desarrollarse acá atrayendo visitantes, y fíjate acá, lo lindo de reunir el deporte con la actividad turística es que probablemente este evento va a seguir desarrollándose en marzo, una fecha que es relativamente baja para el turismo, y va a permitir que haya alojamiento, que haya consumo en restaurantes, que haya a lo mejor alguna actividad cultural complementaria, se mueve la economía local, y eso es lo bonito, y ojo que eso es solamente con una disciplina deportiva, de cuántas disciplinas olímpicas tenemos de las cuales podríamos llegar a ser sede, en el verano estuvo el judo en Panguipulli también, y así sucesivamente con otras disciplinas en diferentes ciudades de nuestro país, ¿cierto? Así es, efectivamente nosotros organizamos este campeonato por varios factores que influyen, una es que los deportistas, también sabemos que el deporte en Chile no es algo del que podemos vivir, sobre todo el canotaje es el nuestro, entonces la mayoría de los deportistas trabaja en el rubro del agua, y termina su temporada a fin de febrero, primera semana de marzo, entonces por lo mismo nosotros decimos hacer esta fecha, y otra por romper un poco la estacionalidad, porque continúe, digamos, la gente viniendo, aunque no sé, a veces no es el flujo enorme que traen los amigos del ciclismo, que los conozco el evento, y es magnífico, pero está llegando gente, está llegando gente a ocupar cabañas, hospedajes, camping, a comprar los negocios, entonces hay una continuidad, digamos, de gente llegando en marzo, cuando normalmente uno cree que ya todo está terminando. Ahí hay un llamado importante, Cristian, que también se utiliza mucho en el trail running, que es el llamado a que la gente nos ayude a cuidar, tanto los residentes como los residentes nos ayuden a cuidar los escenarios naturales, a llevarse la basura, a evitar hacer fuego en zonas donde no está permitido, todo eso es muy importante y depende de cada uno, así que también aprovechamos de hacer el llamado a que todas y todos sigamos cuidando nuestros ríos. Por supuesto, por supuesto, nuestros kayaks parecen verteder basureros, digo, cuando vamos remando porque encontramos muchas botellas, las sandalias crocs o similares flotan y las encontramos en el río muchísimas. Nosotros incluso las reciclamos, encontramos una de un color, otra de otro color, el mismo número y las usamos nosotros mismos, pero encontramos muchas cosas en el río y los pescadores, la gente, las latas, las botellas, sí, efectivamente no cuidan, nos están cuidando mucho, pero ahí de a poquito nos vamos acostumbrando y obviamente hacemos un llamado que la gente tiene que tener conciencia, mantener nuestro recurso natural limpio porque es agradable llegar a un lugar, disfrutar de la belleza escénica y no encontrarse con un basural. Cristian, y una última pregunta para ti para seguir hablando del Tour de los Ríos. Las personas, los jóvenes, las chicas que quieren atreverse a empezar en este mundo del kayak, ¿cómo lo pueden hacer? Porque están en la ciudad, no saben dónde estudiar, hay clubes, hay cursos, ¿cómo se hace para iniciar esta aventura de Aguas Blancas? Mira, hoy día hay mucho interés de parte de los jóvenes de practicar esta disciplina por moda, por deporte, por distintas razones. Hay clubes en todos lados, todas las comunas tienen Panguipulla y hay unos clubes que se están reorganizando porque en un momento estuvieron en el top del nivel nacional en Canotaje Slalom y por alguna razón desaparecieron y ya se están reagrupando los chicos y ahí tenemos un amigo que es Pablito Cariqueo que es un gran impulsador, digamos, del tema del kayak y está reagrupando a la gente del canotaje, las chiquillas de un club de WEN creo que se llaman, Claudia Carrera que está ahí también motivando el canotaje, entonces en todos lados hay clubes, entonces la gente tiene que atreverse a entrar a estos clubes o hay cursos de escuela privada, digamos, en Pucona hay muchas que se han formado y es un deporte que parece peligroso pero si se hace con los resguardos necesarios, con la gente adecuada, es muy divertido, muy bonito y por el kayak uno puede llegar al lugar increíble que no puede llegar caminando ni nada como en el caso del río Fui cuando corremos el Fui medio que es del salto del Puma hacia abajo, o sea, nadie puede observar ciertas cosas que las que hacen, por supuesto un nivel más profesional pero los ríos acá dan para todos los niveles así que la gente tiene que atreverse y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a los que están interesados en aprender. Pabuloso Cristian, oye, nos quedan unos minutitos para seguir hablando acá con Jaime Astete desde el Bunker, parte del equipo organizador de Nimbus, aprovechamos de mandar un saludo a todo el equipo Nimbus, sin duda que sí a mis amigos. Sí, sí. Oye, pero tenemos unos minutitos para comentar de cómo va a ser el fin de Nimbus, dónde la gente lo puede ir a mirar, cuál es la ruta, el día exacto, dónde parte. Primer día, 31 de abril, la ruta es Panguipulli, Chosuwen. 31 de marzo. 31 de marzo. De marzo. Abril tiene 30 días que lleva el marzo. 31 de marzo. Se dice que me podría equivocar. 31 de marzo, el día viernes, Panguipulli, Chosuwen, Ida y Vuelta. Qué linda ruta, ¿no? Para mí, la mejor. La más linda. Mejor, la carretera increíble. No, es una ruta que el año pasado fue la ruta que los ciclistas más les gustó. Así que la repetimos. Estamos contentos de que la municipalidad nos haya apoyado de nuevo. El próximo año la dejamos para el cierre, entonces. Podría ser. No, podría ser. Una idea. Primer día, Panguipulli. Segundo día, nos vamos a dar la vuelta al Lago Ranco. Eso, el segundo día que es el primero de abril. Primero de abril. A partir de las 8, los ciclistas salen a dar la vuelta al Lago Ranco, 116 kilómetros. ¿Y la largada dónde es ahí? Bahía Coique. Largamos de Bahía Coique. La idea es acercar a los ciclistas lo máximo que podamos al lago para que puedan disfrutar después del azote que se dan con la vuelta al Lago Ranco. Eso. Y el tercer día venimos a mi ciudad, hermosa, Valdivia. Aquí es un poco más difícil la pista, me imagino yo. Es una ruta bien complicada porque este año gracias a Dios vamos a poder hacer lo que era el proyecto original que es ir a la costa. Hay una subida ahí muy áspera que es en los Pellines y una bajada muy técnica que es por Bonifacio. Tenemos un tramito ahí de ripio pero no es problema para los ciclistas. Bien. Y hay harta asistencia técnica también ahí entonces es una ruta con harto repecho sube, baja, sube, baja entonces es bien comedora de piernas así que va a ser muy duro terminado acá en la Zaval la idea es tener un evento más o menos importante en el parque la municipalidad ya nos está apoyando con el parque también con el portal de tránsito vamos a molestar un poquito a la ciudadanía pero es por algo que nos beneficia a todos así que no estamos súper el día domingo no pasa nada el día domingo en la mañana a las 11 de la mañana todavía hay gente durmiendo así que nosotros ya vamos a estar listos eso eso bien amigas, amigos última pregunta para Jaime el que quiere sumarse a hacer ciclismo también la misma modalidad que con el kayak hay que sumarse a un club ¿cómo funciona en Valdivia? mira yo en Valdivia hay varios clubes de ciclismo ciclismo río hay unos chicos que tienen gimnasio acá en General Lagos hay otros clubes de ciclismo los clubes de triatlón trivaldivia también hacen harto ciclismo está en la ruta hay mucha verma si quieres si quieres te gusta más andar solo puedes andar solo lo importante es que te soba la bicicleta eso usted no demore más amigas, amigos gracias por habernos escuchado saludos a todos los amantes del kayak del agua de las aguas blancas del kayak de travesía saludos a todos quienes hacen trail running quienes hacen bicicleta quienes nadan en el río en el lago en el mar nosotros seguimos junto a Cuello Negro que es tu cerveza en Valdivia la puedes encontrar en muchos lugares en el búnker también tenemos Cuello Negro ¿verdad? también salvamos a Dream Valdivia que es una experiencia de clase mundial para todas y todos recuerden tenemos entraditas para quienes quieran ir llámenos más y la solicitan a la radio y por supuesto Los Ríos Convention Muro que organiza eventos y colabora con todos quienes quieran organizar congresos y eventos en la región de Los Ríos nosotros seguimos con más tarde aquí en Satellite Turismo chau chau Acompáñanos cada lunes y miércoles a las 15 horas aquí en FM El Conquistador 95.7 en la segunda temporada de Satélite Turismo síguenos en la fanpage de El Conquistador Valdivia y en sateliteturismo.cl Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro Transfer TPT Valdivia y Hotel Casino Dreams Valdivia